Gracias mi gente, gracias, gracias. Los quiero, los quiero, los quiero, gracias. Dan Carlos, tengo entendido que trajiste algo especial esta noche. Sí, es que Osmel me dijo que por qué las palabras y los colores y todo, entonces no voy a hacer nada de eso hoy. Hoy voy a traer flores y quiero aprovechar para regalarle unas flores a la reina, la reina de todas las reinas. Y también Osmel, que traje por supuesto... La diólogo. La tocó a Lutita antes, ¿no? Una flor muerta. Osmel, buenas noches. Buenas noches, Osmel. Rojo, ladrillo, pasión, fuerza. Osmel, el espejito estaba un poco particular esta noche. Viene folclórico. Espejito, espejito. Feliz 5 de mayo. Espejito, buenas noches, Lupita. Mira, muy musicala, es el espejito. ¡Viva México! Ya no habla, ya canta el espejito. ¡Viva México! Espejito, escúchame. Espejito, escúchame. Dios mío. Te necesito un poco serio esta noche. ¡Uy, qué es la canción! ¿Me escuchaste? ¡Sí, señor! ¡Esto! Muy bien, Lupita. Ahora sí. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Giancarlo, eres un amor, por eso te adoran tus fans y por eso estamos, de verdad. Pero yo también, yo también te traigo una sorpresita. ¿A mí? A ti. Te voy a dar la primicia de que tu disco ya está listo. No lo había visto. Este disco se lanza el martes. ¡Felicidades, amor! ¡Ay, lo siento! ¡Ya tenemos listo! Muchas gracias, muchas gracias. Y pasamos de inmediato con la voz del pueblo, Elé. ¡Venga y prueba qué ricos son! ¡Ricos, plátanos, tendo yo! ¡No sea mala y pruébalo! ¡Ricos, plátanos, tendo yo! ¡Para la muchacha yo traigo mi banana! ¡Ricos, plátanos, tendo yo! ¡Para la muchacha yo traigo mi banana! ¡Ricos, plátanos, tendo yo! ¡Pau, te, pa, te, pa, te, pa, te! ¡Ricos, plátanos, tendo yo! ¡Pau, te, pa, te, pa, te, pa, te! ¡Ricos, plátanos, tendo yo! ¡Sabor! ¡Sí se van a más! ¡Así apretadita! ¡Eh, eh, eh! ¡Un lindo racimo de plátano! ¡Ricos, plátanos, tendo yo! ¡Oh! ¡Cóbrame una! ¡Ricos, plátanos, tendo yo! Son dos, son cinco, son siete racimos ¡Ricos, plátanos, tendo yo! Son dos, son cinco, son siete racimos ¡Ricos, plátanos, tendo yo! ¡Los traigo desde Jamaica! ¡Ricos, plátanos, tendo yo! No caigo desde Jamaica Y con planta no se lo veo Carlos de la Mota También nos han preparado Un regional mexicano ¡Señores! ¡Arriba México! ¡Préndeme el mechón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que viva México, señores! ¡Qué manera de bailar, María Elena! ¡Acércate, María Elena! Yo no es para el barco. Las tengo a las dos. A ver, yo me coloco por aquí en el centro. Porque, primero, hay que pedir un fuerte aplauso para William Valdés, señores. Y para Carlos de la Mota, de lo que la vida me robó. María Elena, mi vida, te ves hermosa. Y tienes un tulipán en la mano porque para mí eres elegante, larga, preciosa. Por eso te lo di. Ali, mi amor, yo soy uno de los únicos. Me atrevo a decir que desde hace tiempo te estoy defendiendo y estoy luchando por ti. Y hoy demostraste que yo tenía razón. Lo hiciste increíble, mi amor. Y te di la margarita porque para mí eres un símbolo de vitalidad, de alegría y el renacer. Y te ves hermosa también. Felicidades a las dos. Te digo una cosa, la batalla de Puebla no fue nada comparable con esta masacre que acabamos de ver en el escenario. ¿Por qué? Si eso fuera un baile mexicano, yo soy Pancho Villa. Osme, tú no cambias. Lupita. Pues bueno, sí, a mí también me hubiera gustado ver un poco más del verdadero baile regional. Me imagino, no tuvieron mucho tiempo para prepararlos. Pero bueno, vi mucho más de ese baile con Marielena. Te felicito. Definitivamente, pues las dos hicieron un gran esfuerzo. Viéndolas en su desenvolvimiento, la verdad, yo sigo sin explicarme cómo es posible que en tu caso, Marielena, seas una de las que a lo mejor tiene el menos apoyo del público. Porque yo te veo muy bien y cada semana te veo mejor. Felicidades a las dos. Bien dicho. Gracias. Pasamos con Yomari. ¿Cómo las viste tú, Yomari? Bueno, el baile me lo debéis un poco las dos, pero ya sabéis que a mí eso me da un poco igual. Creo que, Ali, te vistes más carisma que Marielena. Pero yo quiero, Ali, Osmel te ha dicho que tu gracia, que tu no sé qué, eso es tu talento. En tiempos de crisis, en tiempos malos, el humor hace que las cosas salgan adelante. Para mí, Ali, tú me recuerdas a pureza. De donde tú vienes es como yo, de donde venimos. Soñar con llegar aquí es casi imposible. Tú siempre vas a representar eso para el público. Tú eres eso, eres el esfuerzo a llegar donde quieres llegar. Marielena, Marielena, para mí siempre has sido una de las más fuertes de esta competencia. Te lo voy a repetir, el día que te conocimos todos pensamos, guau, ella puede ganar. Siento que todo esto, yo te digo una cosa, Osmel te dice otra cosa, todo el mundo te dice cosas, te está perdiendo un poco. Entonces necesito que regreses a esa Marielena que todos conocimos y seas fuerte. Muchas gracias. Gracias, Yomari, buen consejo, amigos. Así están las cosas, primera evaluación de la noche. Chicas, despedimos, señores, a Marielena con un fuerte aplauso. Y yo me quedo aquí con Ali. ¿Marielena? Sí, señor, con tus compañeras, porque yo quiero conversar contigo un ratito. Yo quiero que tú veas un video con un saludo de alguien muy especial, alguien a quien tú quieres mucho. Mira eso. Hola, ahí, soy moza, ven mis flores. Ay, ay, aquí, yo soy moza, ahí, quiero mucho, pensamos, me quiero feliz. Te quiero mucho, en fin, vamos a ganar, y vamos. ¿Quién va a ganar, Gaby? Ay, aquí nos emocionamos todos. A ver, ella es Gaby, tu hermanita, con quien tienes una relación y una conexión muy especial. ¿Por qué te emociona tanto verla? Gaby, eres mi mayor inspiración para lograr todos mis sueños, mi amor, te amo.